C.I. Banco analizó las posibles implicaciones económicas en México por una ruptura del telecán con Estados Unidos. En el caso de la industria automotriz, el impacto sería una caída en los flujos de inversión extranjera directa en el sector de un promedio actual cercano a 4 mil millones de dólares a cerca de 2 mil millones en los primeros tres años de la ruptura del telecán. Según C.I. Banco, aunque la afectación directa en las exportaciones no vendría en el corto plazo, podría esperarse una caída anual de 8% en las ventas de bienes a Estados Unidos en los primeros dos años después de la salida de ese país del tratado comercial.